Meibor, vamos a seguir hablando de la momia Biden y sobre todo de esta noticia que dice primer año de Biden. ¿Por qué es tan impopular Biden? Yo creo que nadie mejor que tú, Meibor, para explicarnos por qué Biden es tan impopular. Será porque es muy malo, ¿no? Porque está bajo unos intereses y unos negocios ocultos que todavía nadie entiende. Y tal vez porque sea el peor presidente que ha pasado por la Casa Blanca. Primeramente, en los primeros días de su gobierno, gobernó por decreto. Firmó una serie de órdenes ejecutivas que pusieron fin, por ejemplo, al oleoducto Kingston XL, que traía no solamente lo que representaba muchos trabajos para los norteamericanos, sino que garantizaba la independencia de hidrocarburos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, aunque muchos les cueste creer, en los Estados Unidos hay un faltante para el uso de la transportación doméstica de 11 millones de barriles de petróleo que son comprados, entre otros países, a Rusia, a quien se considera un enemigo vital en estos momentos del gobierno de los Estados Unidos. También tenemos el problema de la frontera sur. Hay que recordar que han pasado millones de personas sin que las autoridades los hayan logrado ni capturar ni revisar los antecedentes para saber si existe o no un atentado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los estados que se encuentran en la frontera que lindera con México son los que están sufriendo el acabose de la política migratoria de puertas abiertas que ha puesto en boga la administración de Joe Biden. También se considera que su agenda es de izquierda y otro aspecto fundamental es que hay un elemento clave que es inconstitucional en las acciones del gobierno de Joe Biden y que se han puesto en manifiesto, por cierto, en los últimos días, y es la discriminación por color o por género. Aquí se habla que prácticamente todos los miembros del gabinete y los empleados están a favor de una política única y exclusivamente que favorezca a un género o a una raza en particular y deje de lado las otras, razón por la cual se considera que eso es inconstitucional porque la constitución de los Estados Unidos prohíbe ese aspecto en particular. También tenemos muchísimos problemas, pero otro de los que te puedo decir es el que toca el bolsillo de todos los ciudadanos norteamericanos, una inflación galopante que no se había conocido, al igual que el precio de la gasolina que está subiendo cada día más por las políticas erráticas de Joe Biden, quien tiene apenas 12 meses en el gobierno. Te puedo decir también que hay un debilitamiento de la figura institucional de la presidencia de los Estados Unidos a nivel internacional, no solamente por el acaboso y el fracaso de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, sino también por sus posiciones, grandes errores y equivocaciones en el caso de Ucrania o con la política que se mantiene desde Estados Unidos a China con el movimiento que ha venido desarrollando tanto Xi Jinping como su aliado Vladimir Putin en América Latina y que ha dejado prácticamente vacío ese espacio porque Joe Biden no ha logrado establecer una política en la que se recupere la posición de los Estados Unidos como un país que anterior a Joe Biden tenía no solamente respeto de muchos de los aliados, sino también un cierto grado de admiración. Hoy en día eso no ocurre, podemos ver cómo Irán, China y Rusia se burlan de los Estados Unidos en lo que se conocía como el patio trasero, pero que hoy Joe Biden ha llamado el patio delantero de los Estados Unidos que es América Latina. Y así te puedo seguir diciendo sobre el manejo, por ejemplo, de lo que es el tema de la opinión pública por parte de la Casa Blanca, no solamente con la presencia de esa agenda de izquierda radical, sino también por lo que ha sido denominado como el presidente que más ha atacado la opinión pública de un sector de la sociedad, el sector conservador, aquel que no le gusta, no se anima y no tiene interés en ser socialista. Aquí en las pocas ruedas de prensa que se han dado desde la Casa Blanca se discriminan a los periodistas que buscan hacer preguntas que tengan un rigor periodístico aceptable. De inmediato son borrados de las listas o muchas veces ni siquiera llegan a las listas. Esta semana tuvimos la visita de Joe Biden a Nueva York. Le puedo decir que hubo muchas intenciones de hacer preguntas, pero fueron intenciones frustradas porque no es posible que el presidente de los Estados Unidos responda a una pregunta con rigor si se le hace de parte de un periodista realmente independiente o de un periodista que tenga una concepción clara de lo que es lo que está ocurriendo aquí y lo que es hacer periodismo. Las únicas que son aceptadas lamentablemente para este país son aquellas de los medios de comunicación que sirven como una prácticamente alfombra roja para que Joe Biden siga estando en la Casa Blanca y siga diciendo los disparates, pero que se sigan maquillando con diversos discursos o temas, etcétera, o simplemente con el silencio.